Una actividad dirigida a los asociados, comunidad en general y fundamentalmente a los adultos y adultas mayores ha organizado para este sábado la Caja de Compensación Los Andes. Se trata de un evento que tiene por finalidad congregar a las personas de la tercera edad en torno a diversas actividades de carácter, recreativas e informativas. La ejecutiva de esa entidad, Janet Jaque, detalló algunos aspectos de esta feria que organiza la Caja de Compensación Los Andes. Bueno, nosotros como Caja estamos haciendo por primera vez la Feria Interactiva del Adulto Mayor, FIDAM, y esto se va a realizar en el gimnasio regional el 12 de noviembre, desde las 12 horas. Efectivamente, traemos artistas nacionales, vamos a tener además presentaciones regionales y como artistas nacionales vamos a contar con el humor del Palta Meléndez y además con la presentación de la Sonora Palacios Junior. Por su parte, el jefe de sucursal, Arturo Peña Pérez, señaló que la entidad está impulsando varias iniciativas que están orientadas a todos sus clientes y al público en general. Pero este tema de la FIDAM para nosotros es importante, o sea, muy importante. El adulto mayor para la Caja reviste una responsabilidad enorme, ya independiente, que hoy día nuestros afiliados, que son cerca de los 300.000 personas, obviamente no tienen costo pertenecer a mi institución, obviamente su afiliación es gratuita. Entonces la gama de beneficios que pueden conseguir es muy amplia. Y esta feria, en el fondo, viene a retribuir, ¿cierto?, la fidelidad que tiene nuestro afiliado y también, ¿cierto?, entregar un beneficio también a la comunidad. Yo creo que eso, yo creo que hoy día la Caja está inserta, no es solamente para los afiliados, también es para la comunidad y principalmente nuestra región, que también carece de este tipo de actividades. Así que para nosotros es muy importante. La Feria del Adulto Mayor se efectuará este sábado en el Gimnasio Regional de Avenida Hogana y la invitación es abierta a todos quienes quieran sumarse a este evento que organiza esa caja de compensación.